e y que no me gustó como es tan triste muy pero muy bien estoy echando una partida de dominio en down hill en los dos mapas en el pack de mapas de revolución entonces vamos a ver cómo cómo me va estoy jugando solito de forever alone y bueno ya me acabo de echar el primero ya que estamos totalmente en vivo estoy seguro que va a salir si a huevo no sabe el otro lado el cabrón pero yo como soy súper venga full súper venga tío tengo que ir por él la neta así me las gasto a huevo le cayó un vato me voy de aquí porque a me lo ganaron el enemigo tomó bravo uave a la espera de órdenes ok ok lo campes cabrón quítate de ahí quítate de ahí ay no mames el vato estaba ahí en la esquina como nada más captura que se pone a campeón en las esquinas hágame el favor por favor bien entonces el equipo capturó perdemos bravo señor malo señor malo rápido rápido vamos por ahí ok no quiso no quiso salir el vato perdemos bravo nos hemos adelantado no mames como con pistola y de frente que pedo ay wey ya perdimos wey no ay perra ahí va el vato ahí va el vato ahí va el vato que hueco se cree o que lo mataron ok 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 vamos perfectamente ok vayan por vay vayan por vay vayan por vay vayan por vay por favor es de la lugar guardián pero no sé dónde ponerlo ¿no lo mató? no ¿cómo? no es una mentira es una mentira esto ya estaba herido ¿qué pedo? es el mismo vato que me ha estado matando todo el tiempo ay voy 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 ok muérete cabrón muérase muérase tenemos que ir por esa bandera pero si voy por ahí voy en primer lugar ay 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 ahí se ponen a campear todos capturando se meten ahí y para sacarlos es un pedo pero cabrón ¿eh? esta madre yo esperando que saliera el otro y el otro voy campeando del otro lado ¡ah! que coraje no sean camperos ¡no! perdemos ole cabrón ¿que debe de estar otro? no ya no sé ¡no! ¿de dónde salió? ¡ay wey! nos están metiendo una una rastrada pero bien cabrona ahí va ahí va ahí va ya mató el compañero ¡me puntería! ¡me puntería! ¿sabes la de shit? ok pero aquí si es venganativo como yo tiene que venir por aquí pero creo que no va a venir no, no viene no viene perdemos c tomamos alfa perdemos c no, no, no ahí está sí lo mate sí lo mate sí lo mate sí lo mate ok ¿qué? UAB a la espera de órdenes creo que yo ahí vi ¡ay wey! 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 ¡ay wey! despliegue de guardia en listo! ¿qué? atentos al tiempo no eso ¡ay wey! ¿Me empiezas a matar dos veces con la pistola? No, hombre, ¿cómo crees? ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me iba a chingar a uno A uno que se me iba a chingar, pero bueno Puta, nos metieron en una pinche arrastrada bien cabrona Yo voy 19-10 Bueno, ojalá en la segunda vuelta podamos recuperarnos Porque sí, y necesitamos capturar las banderas Pero en putiza Porque si no, va a valer madre esto Estamos totalmente en vivo y se acaban de salir Sí, ya somos cinco Vamos, sí podemos, sí podemos Y si le campeo un poco Hazme el puto favor, déjeme a matar Ok Cuenta que aquí viene a uno Cuenta que aquí viene a uno El mismo vato ahorita UAB a la espera Máquina de guerra Enemiga desplegada UAB aliado en camino Ok Tomamos B Vamos a tirar pinche Misil Hellstorm en camino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Triple! Ok, muy bien, muy bien Vale cabrón ¿Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con pistola ¿Me quieres matar otra vez? ¡Hombre, cómo crees! ¿Y por qué mis compañeros no capturan? ¿Por qué no capturan? Es lo que no entiendo Ok, muy bien, muy bien, muy bien Creo que sí podemos darle la vuelta Sí, poder darle la vuelta ¡No! ¡Ah! Llevaba una buena racha Llevaba una racha Pero muy buena No, ¿por qué? ¡Chingados! Ok, perfecto ¡Vayan, carnales! ¡Vayan, vayan, vayan! Yo tenía dominada ¡Vale cabrón! Creo que sí podemos darle la vuelta Eso es todo, carnales ¡Ah! ¡No! ¿Por qué me... ¡Ah! ¿Qué pedo con eso? O sea, muy como que... Con muy poco Te matan O sea, nada más te toca Y ya te matan ¡Hombre! ¡Ah! ¡Pinche máquina de guerra! ¡Mierda! ¡Ah! Ya voy a empezar otra vez Perdimos B ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor, equipo! ¡Vamos, team! ¡Vamos, team! ¡Atención! ¡UA-B enemigo en camino! ¡Ah! ¡Ya se pusieron a campear ahí! ¿Por qué pones esa ahí? Bueno, ya no me pego Es tu juego Tú sabes Pero yo no la pondría ahí ¡No! ¡Ah! No, 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 no Vamos a capturar C Vamos por C Vamos por C ¿Creen que le podemos dar la vuelta? ¿Creen que le podemos dar la vuelta? ¡Sería cabrón, eh! ¡No! ¡Puede ser! ¿Por qué tan rápido me mató? Ya tenía controlada esa zona Y controlando ahí ya podemos Podía haberlos matado ¿Qué? 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 Relámpago enemigo en camino Fuck, 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 fuck A ver si me viene a traer a mí Me sigue a mí ¡Ay, papá! Te la comiste, güey Vamos, 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 vamos Estamos en racha Estamos en racha otra vez Pero necesitamos capturar las banderas Yo los mato, pero ustedes capturen, carnales Vamos Sí se puede, sí se puede ¡No! ¿De dónde salió? No, ya, ya valimos ¡Shit! ¿Otra vez este güey de la pistola? Abatido Perdemos C ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que todo el tiempo me va a matar con pistola o qué? Perdimos Charlie ¡Oh! ¡Ay, no! 5, 4, no, ya perdimos ¡No! Bueno, al menos yo quedé bien Fui el único del equipo que quedó positivo Todos los demás, vean Yo 39, 19 Y los demás 17, 25, 14, 19, 9 No, 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 no Pues así como Y el último El que 12, 9 Pero no, pues no ayudó en nada Vean, no tuvo ni una toma Ni una captura Y defendió una nada más Pues no Así como O sea, muy, 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 muy cabrón 181 Y eso, más o menos Le dimos batalla En el inicio Bueno, banda Espero les haya agradado Totalmente en vivo Estamos totalmente grabando En vivo Entonces espero les haya agradado Este pequeño video Hoy vamos a ver Cuántos puntos nos dieron 11,924 No está mal No está mal Bueno, banda Nos vemos la próxima Espero les haya agradado Este pequeño video No se olviden de dejar Sus comentarios Y sus likes Y compartirlo A la gente que ustedes creen Que les pueda gustar Este tipo de videos Para que más gente Tenga chance de verlo Bueno, nos vemos La próxima banda Bye Bye